Me trae con alegría el pasado y el futuro. Para mí Trenquelauken fue, en la década del 90, y para muchos argentinos que peleábamos contra las privatizaciones, que peleábamos contra el desguace, contra el vaciamiento del Estado, contra el no se puede, realmente era un ejemplo. Se animaban a pensar que la comunidad podía ser capaz de resolver los propios problemas. Y así tuvimos ejemplos de políticas públicas muy comprometidas. Y ese pasado es algo que siempre me hizo admirar a la comunidad de Trenquelauken. Y me trae el futuro. Me trae el futuro porque Lucas y los compañeros que encabezan esta lista son el futuro de Trenquelauken. Son los que se están animando no sólo a sobrevivir con lo que se tiene, sino a pensar en enfrentar los flagelos que sí hoy en la Argentina y hacia adelante nos están planteando y mayoritariamente a los jóvenes. Desde lo deportivo, desde lo cultural, desde lo comunitario, desde los sectores populares, emerge una necesidad que es discutir la vida futura de nuestros jóvenes. Los jóvenes son lo mejor que tenemos en ese futuro. Y por eso se les pega. Se les pega con el tráfico de drogas, se les pega con el gatillo fácil, se les pega persiguiéndolos con la precariedad laboral. Aquí la mayoría de los jóvenes no tienen un trabajo estable. Yo pertenezco a una generación, como muchos aquí en Trenquelauken, que entrábamos al Estado, entrábamos a los trabajos y a los seis meses éramos trabajadores permanentes. Podíamos pensar, imaginarnos el futuro porque podíamos tener autonomía con un salario digno, con una familia, con una vivienda. Hoy el problema de vivienda de los jóvenes es clave. Por eso necesitamos que los jóvenes protagonicen. Tantas veces lo hemos reclamado. Y tener hoy a un compañero como Lucas es clave. Y yo hace poco que soy diputado, hace un año y medio siempre he estado en la actividad de los trabajadores, en la actividad comunitaria, social, pero aprendí el valor de los legislativos. Rita hace poco también entró de diputada provincial, soy diputado nacional, y la verdad que he aprendido en este año y medio muchas cosas, pero una de ellas es que hay mucho poder en las estructuras legislativas. Hay mucho poder en la Cámara de Diputados, hay mucho poder en la legislatura de la provincia y hay mucho poder en el Consejo Deliberante. Hay poder y hay que tratar de que se discutan los problemas de la gente y no los negocios de los vivos. Los negocios de los vivos, que son los que buscan las aprobaciones en la legislatura, son los que tergiversan el problema de la gente. Y ahí se discute la vida cotidiana. Y en el Consejo Deliberante, en la legislatura de la provincia y a nivel nacional, exactamente igual. Entonces hay que nombrar a los mejores, a la buena gente, a la que está comprometida con la solución de los problemas de la gente y no con estas internas entre unos y otros que al final votan las mismas cosas.